El origen de las bellas artes Pero creo que es muy importante que destaquemos que Zulza habla de las bellas artes en términos de utilidad, siendo la verdadera utilidad de las bellas artes, escribe, la de elevar el alma. Y para ello añade la primera e inmediata finalidad de las bellas artes es emocionarnos vivamente, conseguir que el espíritu quede impresionado y el corazón emocionado. Y es desde luego muy interesante esta alusión a la emoción como finalidad del arte bello. De modo que las bellas artes, escribe, serían capaces de adueñarse de todas las facultades sensitivas del alma. Son las sirenas, dice, cuyo canto es irresistible. Pero lo que es más importante en mi opinión es lo que se hace explícito en el siguiente párrafo. Escribe Zulza La experiencia de las bellas artes estaría ligada a un proceso de ennoblecimiento. La experiencia de las bellas artes estaría, por tanto, ligada a un proceso, digamos, de purificación, en donde la estupidez y la insensibilidad irían, en su opinión, desapareciendo poco a poco. Una consideración esta sobre el papel educativo, sobre el papel perfeccionador, si queremos decirlo así, de las bellas artes, que aparecía ya en cierta manera como vimos en Hume. Y de hecho no hay que olvidar que Zulza fue traductor de este autor al alemán. Consideraciones sobre el valor ennoblecedor de las artes que, por otra parte, más tarde veremos nítidamente recuperado por Schilla a finales ya del siglo. Y de todo ello que Zulza señale como el efecto más universal de las bellas artes, en general, el siguiente, la afinación de ese sentido moral denominado gusto de lo bello. Creo que es muy importante que veamos cómo el gusto de lo bello aparece aquí denominado como un sentido moral. ¿Y por qué? Pues precisamente porque, como ya también he señalado, la experiencia de las bellas artes es una experiencia ennoblecedora del ser humano. Porque, como decía antes, contribuye a la felicidad. Y la felicidad, dijimos, es también para Zulza el objetivo prioritario de la moralidad. Así pues, podremos leer lo siguiente. La nación que, considerada en su totalidad, posea el gusto de lo bello, estará siempre compuesta de personas más perfectas que las naciones en que el buen gusto aún no haya tenido ninguna influencia. Sin embargo, Zulza plantea o planteará algunas exigencias más concretas al artista y que, en cierto modo, evidencian que para él este valor directo, inmediato de las bellas artes, en su autonomía, debe someterse a cuestiones heterónomas o morales. Así, más adelante en el texto, reconocerá que no sirve simplemente embellecer el mundo mediante la sobrada de arte. Las bellas artes, escribe, tienen que consagrar la fuerza mágica de sus encantos a los dos bienes más necesarios para la humanidad, la verdad y la virtud. Es decir, que al final Zulza lo que está haciendo es volver a subordinar el arte a los conceptos de verdad y de virtud, lo cual no deja de suponer sino una drástica limitación de su autonomía, haciendo que las artes o las bellas artes sigan siendo instrumentos de los valores morales. En opinión de Zulza, las bellas artes tienen una poderosa capacidad para despertar en nosotros esas máximas fundamentales, es decir, morales y vinculadas a lo bueno y a la virtud, y grabarlas de una manera imborrable. Es decir, que si por un lado las bellas artes nos prepararían para sentimientos delicados, su verdadera misión sería finalmente la de inculcar en nosotros máximas y principios morales. Y de hecho, nos dice Zulza, sin esta dirección hacia una meta superior, las musas no serían más que peligrosas, seductoras. Por tanto, en su opinión, las artes no despliegan el encanto que les es propio, más que para atraer nuestra atención hacia el bien y hacer que lo queramos. En el fondo, como vemos, insistimos en ello, Zulza niega la autonomía del arte, subordinándola a su finalidad o a una finalidad puramente moral, como también en cierta manera hará Didego. Es, pues, indispensable, añade, someter la utilización y el uso de las bellas artes a la dirección de la razón. Pues, recordemos nuevamente, la principal finalidad de las bellas artes es excitar un sentimiento vivo de lo verdadero y de lo bueno. Y para explicar su posicionamiento moralizador en relación al arte, Zulza recuerda cómo Cicerón, en este texto de Ofiquís, deseaba poder presentarle a su hijo una imagen de la virtud, persuadido de que no se podría ver, es decir, de que no se podría mirar a la virtud sin enamorarnos perdidamente de ella. Y, precisamente, ese sería para Zulza el servicio inestimable que pueden ofrecernos realmente las bellas artes, es decir, ofrecernos imágenes de la virtud, hacer que nos enamoremos de ella. Pues, aunque late en Zulza, como decía, la creencia en un potencial ennoblecedor de las bellas artes, éste acabará afirmando que las bellas artes pueden también resultar fácilmente perniciosas para la persona, pues, añadirá, son semejantes al árbol del jardín del Edén, que da frutos del bien y también frutos del mal. Aquí, evidentemente, lo que está distinguiendo Zulza es un arte virtuoso de otro que puede ser pernicioso, lo cual, evidentemente, va a estar vinculado a la elección del tema. Es decir, que en Zulza el arte no puede ser considerado desde una perspectiva puramente lingüística, desde una perspectiva puramente formal, sino que necesariamente tiene que estar vinculado a temáticas, digamos, apropiadas a esta finalidad moralizadora, algo que veremos presente, incluso en el siglo XIX, ya con pesadores, por ejemplo, como Proudhon. Todo esto nos lleva a valorar la enorme importancia que para Zulza tiene la elección del tema en el arte, cuya máxima general es que el artista escoja objetos adecuados para influir provechosamente en el espíritu y en el corazón. Esos objetos, esos temas, serían para él los únicos dignos de emocionarnos fuertemente y de producirnos impresiones duraderas. Y, de hecho, Zulza defiende que de las bellas artes deberíamos esperar varios servicios. Por una parte, presentar con todos los encantos imaginables las virtudes, los sentimientos de un corazón honesto y los actos buenos que exijan las circunstancias. Por otro lado, desplegar, dice, toda su magia para poner de manifiesto toda la fialdad del crimen, de la maldad, de las acciones viciosas y para exponer todos los horrores de sus consecuencias. Y, si bien, no debemos entender esto, nos dice como una prohibición de todo tema que no sea precisamente moral, es decir, que no se trata Zulza, es decir, que él no está tampoco prohibiendo al artista esculpir una copa o al pintor pintar un vaso de beber o un melocotón. Sin embargo, nos dice que de todas las obras de arte, las que tienen la utilidad más importante son las que graban en nuestro espíritu nociones, verdades máximas, sentimientos adecuados para hacernos más perfectos y formar en nosotros, añade, los caracteres que no nos podrían faltar sin perder algo de nuestro valor, sea en calidad de personas o de ciudadanos. No obstante, asegura nuestro filósofo, a falta de semejantes temas, el artista habrá cumplido su deber si su obra nos reafirma y nos perfecciona en el gusto de lo bello. Es decir, que como señalaba al principio, el desarrollo del gusto ya tendría de por sí una capacidad ennoblecedora, una capacidad directa, un valor directo de perfeccionamiento, digamos, del ser humano, pero que en todo caso ha de completarse o mejorarse, digamos, con el empleo de temas adecuados en las obras de arte. En cuanto a los géneros artísticos, nos recuerda que los antiguos creían que la poesía es de alguna manera la primera filosofía, que nos muestra desde la infancia el camino de una vida ordenada y que nos imprime las costumbres, los sentimientos y el amor a las grandes acciones por medio de lecciones agradables. Y aquí recuerda a los pitagóricos, quienes sostenían que el poeta es el único sabio verdadero. En definitiva, para Sultza, las bellas artes serían los únicos medios adecuados para inspirar a las personas la pasión general de lo bello y de lo bueno, para hacer que la verdad sea activa y la virtud amable, para incitar a la persona al bien de todo tipo y para apartarla de toda desviación parniciosa. Y a este respecto, podríamos preguntarnos nosotros, ¿ha habido en la historia alguna época en la que las bellas artes hayan ejercido realmente esta función en los términos planteados por Sultza? Bueno, pues en su opinión, los griegos sí que habrían, dice, considerado las bellas artes como medios adecuados para formar las costumbres y para apoyar las máximas de la filosofía y de la religión. En Grecia, nos dice Sultza, todo tenía una relación con las bellas artes. Las deliberaciones públicas, los elogios solemnes instituidos en honor de los héroes y ciudadanos muertos en defensa de la patria, los monumentos destinados a conservar la memoria de las grandes acciones. Había, dice, una dedicación tan seria a las bellas artes que incluso se hicieron reglamentos para perfeccionar el buen gusto e impedir que degenerara, o lo que sea un peor, que se corrompiera por un exceso de refinamiento. Sin embargo, escribe, a medida que los sentimientos generales del bien público se debilitaron, que los dirigentes y principales del Estado separaron su interés particular del interés común y que la codicia y el gusto del lujo ablandaron el carácter, las bellas artes dejaron de servir al bien del Estado, se convirtieron en artes de lujo y pronto se perdió de vista su verdadera dignidad. Y el teatro, lo que, en su origen, estaba destinado, dice, a encender un vigor patriótico en el corazón de los ciudadanos, sirvió para alimentar la ociosidad y apagar todo sentimiento del bien público. Los grandes, añade Sultza, tuvieron artistas, como tenían cocineros, y las artes que antes preparaban los remedios saludables del alma ya no ofrecían más que cosméticos y perfumes. Ese era el estado, dice Sultza, de las bellas artes en Grecia y Egipto cuando los romanos conquistaron esas provincias, y esa es la razón de que las artes conservaran ese mismo carácter en Roma. Y para Sultza, el arte de su época estaría sufriendo, seguiría viviendo esa misma situación. Parece que a todas luces, escribe, se ha perdido la idea adecuada de su utilidad e importancia. Y se pregunta, ¿hay algo menos significativo, hay algo más insípido y que responda peor a la finalidad de las artes que la ópera? Y sin embargo, este mismo espectáculo, dice Sultza, que en el estado actual apenas merece la atención de los niños, podría ser exactamente la producción más noble y útil de todas las bellas artes juntas. Para Sultza, pues, como vemos, la ópera de su época sería una prueba clara de que se desconocería por completo el poder de las bellas artes y de que no se tendría más que una idea, dice, infame de sus. De que no se las hace servir más que para el lujo y la ostentación o que se las confina a los palacios, dice, de los grandes, cuya entrada está prohibida siempre al pueblo. Una crítica esta a que las bellas artes no fuesen accesibles a toda la población, que es sin duda un punto de enorme interés dentro de la teoría general de las bellas artes de Sultza. Y en otro orden de cuestiones, y ya para ir terminando esta presentación, creo que vale la pena que recordemos también que para él, el oído era el primero de nuestros sentidos, que transmite, dice, el alma o al alma percepciones. El sonido, dice, puede expresar la ternura, la benevolencia, el odio, la cólera, la desesperación y otras diversas pasiones que agitan el alma. Y por tanto sería la música, dice, el arte primero y más poderoso de todos. Después del sentido del oído vendría el de la vista, cuyas impresiones, dice, son menos fuertes, pero también mucho más diversificadas y de una amplitud mucho más vasta. Aunque serían, no obstante, escribe, los espectáculos dramáticos, la invención más bella de las artes, pues pueden, dice, convertirse en el medio más adecuado para inspirar sentimientos nobles y elevados. En definitiva, y ya con esto termino esta sesión, no vamos a ver, insisto en ello, en el pensamiento de Sultza todavía una teoría clara que pida para las bellas artes una autonomía respecto a lo bueno y la virtud, sino que éstas seguirán siendo, como hemos visto, medios o instrumentos para excitar lo más posible, decía Sultza, todas las fuerzas del alma, para grabar en ella esas impresiones de lo virtuoso de una manera imborrable. Una concepción, por tanto, todavía instrumentalista de las bellas artes, sometida, como digo, a la virtud, a la formación de las costumbres, a que en nuestro espíritu se graben con intensidad nociones, verdades, virtudes y sentimientos honestos, que será totalmente puesto en cuestión con los nuevos aires y con la exigencia de autonomía para el arte que traerá ya unos años más tarde la Revolución Romántica.